Tres países en guerra. Dos comandantes se enfrentan en el mar. Se decide el futuro de una nación. La bandera no se ha reado nunca ante el enemigo. Espero pues que no sea esta la ocasión de servir. ¡Viva Chile! Su muerte cambiará el curso de la guerra. La nación tiene un nuevo héroe. Esta noche, Arturo Prat, defensor Rafael Cavada. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los grandes chilenos de nuestra historia. Cada noche de miércoles la invitación es a conocer qué es lo que hace grandes a nuestros 10 finalistas escogidos por estudiantes y profesores de todo Chile a partir de una propuesta inicial de 60 nombres. El personaje de hoy es Arturo Prat, sinónimo de héroe y en esta competencia sinónimo de líder porque hasta el momento encabeza las preferencias de ustedes. Siempre es bueno recordar cómo se puede participar en el programa, ¿verdad? Por ejemplo, votando por internet en www.grandestilenos.cl, por celular enviando un mensaje de texto al 7710 con el nombre de su gran chileno favorito. O desde Red Fija también, llamando al 117-600-677-10. Además, cada miércoles, mientras el programa esté al aire, pueden votar llamando sin costo al 117-880-7710. Ahí están todas las alternativas para votar. Como siempre, tenemos un computador portátil para sortear entre quienes voten. No olviden que hay un cambio en las bases del concurso. Ahora pueden votar hasta tres veces al día a través de cada mecanismo para garantizar la seguridad y la consistencia de las votaciones entre nuestros 10 finalistas. A todo esto, ya acumulamos más de un millón de votos y de esta manera se han repartido. Con un 32% Arturo Prat en el primer puesto. Segundo lugar para Salvador Allende con 30%. Tercer puesto Alberto Hurtado, 11%. Cuarto lugar para Víctor Jara con un 9%. Quinto lugar para Manuel Rodríguez con un 4%. Sexto puesto Pablo Neruda con un 4%. Séptimo lugar para José Miguel Carrera con un 3%. Octavo puesto Lautaro, 3%. Noveno puesto para Violeta Parra con un 2%. Y décimo lugar Gabriela Mistral con un 2%. A ver, ¿qué es lo que tiene a Prat de puntero en esta competencia por el chileno más grande? ¿Es sólo la hazaña de su muerte? Para el defensor Rafael Cabada hay algo más profundo en el hecho de que una derrota naval se haya convertido en una gloria de la patria. Para el 29 de mayo de 1879 Chile se enfrentaba a una coyuntura histórica. Chile y Perú se disputaban el control del mar y aquel que venciera inclinaría la guerra a su favor. De un lado estaban los dos blindados más poderosos de la escuadra peruana. Del otro, los dos navíos más débiles de Chile. Uno de ellos, Bogadonga, comandada por Carlos Conte. El otro, la Esmeralda, a cargo de un joven oficial de 31 años. Un hombre que hace 129 años construyó la imagen que los chilenos tenemos de nosotros mismos. Un hombre que sin buscarlo se convirtió en el héroe de todos los chilenos. Su nombre, Arturo Prats Chacón. Este es el Huáscar, el monitor peruano que combate contra la Esmeralda el 21 de mayo en Iquique. Este buque es prácticamente invencible. Las planchas de metal que cubren toda la estructura hacen que los cañonazos de la Esmeralda no causen ningún daño. Y como la tripulación está protegida por esta estructura acorazada, los fusileros chilenos causan poquísimas bajas. El Huáscar era un barco entero de acero, ¿no es cierto? Tenía una coraza de 4 y media pulgadas. Esa es una brutalidad. Es un buque tremendamente pesado. Tenía mil toneladas de desplazamiento, ¿no es cierto? La Esmeralda todavía solamente tenía 850. Y la protección de cubiertas, la protección de sus torres lo hacía prácticamente invulnerable. En comparación con eso, la Esmeralda construía en 1854, imagínese usted. Era un velero de la época de los veleros. ¿Cuándo tiene el chilo? Era un barco de madera. De modo que no había posibilidad alguna. Acá cae Pratt cuando salta al abordaje el 21 de mayo. Lo siguen el sargento Aldea y un tercer tripulante, probablemente el soldado de marina Arsenio Canave. Pratt conoce muy bien la técnica del abordaje y espera que su tripulación lo siga. ¿Qué pasa por la cabeza de Arturo Pratt cuando se encuentra solo en la cubierta enemiga? ¿Qué puede hacer un hombre armado con una espada, un revólver y su valor? Pratt es un hombre con un profundo sentido del deber. Aun cuando abordar el Huáscar en esas condiciones es prácticamente un suicidio, mientras exista una mínima posibilidad de ganar, Pratt no tiene dudas de lo que debe hacer. Por eso se arroja sobre el barco enemigo y apuesta su vida en una batalla que sabe decisiva para el resultado de la guerra. El comandante de un velero, todos los veleros de la época tenían una consigna. ¿Qué cosa? ¿Cómo se ganaba el combate? Primero que nada disparando contra el enemigo y después de eso abordándolo, tomándolo en la lucha cuerpo a cuerpo. Así se tomaban los buques de la época. La opción que tenía Arturo Pratt era llegar y eventualmente disparar por las mirillas de la torre. Esta torre tenía unas mirillas con las cuales el comandante, cierto, veía lo que estaba sucediendo alrededor y eventualmente dar muerte al comandante o ingresar tal vez a la torre. Y con eso provocar la demoralización en la tripulación peruana. Era una posibilidad extraordinariamente riesgosa, muy difícil. No hay más que conocer el Huáscar para pensar cómo salta uno de un buque a la cubierta cuando están disparando, cuando... en medio de una batalla. Es muy complicado. Sin embargo, era una posibilidad. Él pensó en todo momento que la captura del Huáscar o la muerte de Grau, del comandante del Huáscar, iba a permitir la rendición inmediata. Y era muy importante porque el Huáscar era el buque insignia de los peruanos. Yo creo que fue lo que se dice un acto de arrojo. Pratt avanza con paso seguro hacia la torre cuando sorpresivamente un marino peruano, a quien él no puede ver, le dispara. La muerte de Pratt pudo haberse registrado por un tiro que habría recibido de corta distancia. Este tiro de fusil, pensamos que es un tiro de fusil de calibre 11 milímetros. Para ejemplificarlo de algún modo, imagínense una bala del tamaño y de las dimensiones de una aceituna. El comandante del Huáscar, el almirante de Miguel Grau, ordena que tapen el rostro de Pratt con un pañuelo blanco. Después diría que su muerte le amargó la pequeña victoria que había obtenido aquel día. Posteriormente, escribe una carta a Carmela Carvajal, viuda de Pratt, enviándole además sus objetos personales. Arturo Pratt fue, como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. En la historia de Chile, Arturo Pratt es uno de los máximos ejemplos de valentía y heroína. Detrás de este gesto heroico hay un hombre justo, un buen padre de familia, un buen jefe, enamorado de su esposa y un oficial correcto con los enemigos. Un hombre que enseña a leer a los obreros y que está permanentemente preocupado por los destinos de su país. Los padres de Pratt son Pedro Agustín Pratt y Rosario Chacón. Ambos instruidos y republicanos se vieron obligados a refugiarse en el campo luego que un incendio destruyó el negocio en Santiago de Pedro Agustín. Estamos en la hacienda de San Agustín de Puñol, ubicada cerca de Ningüe y de difícil acceso incluso hasta el día de hoy. Aquí, en una fría noche como esta, del 3 al 4 de abril de 1848, comienza la historia de un chileno que más tarde asombraría al mundo entero. Pero aquella noche, el pequeño Arturo Pratt era la alegría y la esperanza de su madre, ya que sus tres anteriores hijos habían muerto poco después de nacer. Cuando su madre, Rosario Chacón, da a luz, descubre que Arturo no grita y supone que es mudo. Su fragilidad le hace pensar que está destinado a morir como sus hermanos. Nació Arturo Pratt, que era una guagua de vilucha, flacuchenta, y ella había, se averiguó por don Jacinto Chacón, que era este señor lleno de ideas y de cosas creativas, que había un sistema, un método de un alemán, que creo que se llamaba Pritznitz, no puedo estar equivocándome, pero creo que se llamaba así, que consistía en meter a la guagua en el agua helada de mar. Gracias a ese método, la guagua se salvó y después fue más deportista y... Un poco drástico el método. Súper drástico, yo no se lo aconsejo a nadie. Las frías aguas que lo salvaron cuando niño, serán las mismas que navegará durante la mayor parte de su vida de marino, las mismas que a los 31 años lo llevarán a la gloria y a la muerte. En 1858, la familia Pratt-Chacón emigra hacia acá, los cerros de Valparaíso. Su casa, como suele ocurrir en la clase media chilena, no posee grandes bienes materiales. Lo que sí hay son libros, música, cultura y una profunda riqueza espiritual. La casa es conocida por las tertulias que allí se realizan y que reúnen a personalidades e intelectuales de la época. Durante sus primeros años, Pratt se forma en una escuela pública. En casa, su madre le enseña la disciplina, la bondad, el honor y el deber. Carmela Carvajal dice en cartas posteriores, era vivo y juguetón, pero al mismo tiempo muy dócil. Sentía un inmenso cariño por su madre. Le gustaba saber el porqué de todas las cosas, tenía muy buena memoria y a los 6 años aprendió los principios de la música. En aquellos días, Valparaíso es el puerto más importante del Pacífico. Pero en los cerros hay miseria, hay pobreza y hay abandono. Los niños mueren de cólera, de sarampión o de viruela. Los Pratt-Chacón son una familia de tradición republicana y le enseñan al héroe la bondad, la solidaridad y la necesidad de justicia. En sus juegos de niño, Pratt jamás soñó con ser marino. Pero tras morir su padre, él y su madre quedaron en la mayor de las pobrezas. En su más tierna infancia, Pratt debió enfrentar el deber de mantener a su familia y toma una decisión. Pratt entra a la escuela naval cuando tenía 10 años. Como la edad mínima para ingresar era de 11, su tío Jacinto Chacón, padrastro de Luis Uribe, debe falsear su eva. Es difícil saber si este niño de 10 años ya tenía una vocación de marino. Pero lo cierto es que la escuela naval se transforma en su segundo hogar. Él entró a la armada porque no había otro medio económico para seguir educando a este niño. Y el tío Jacinto Chacón, que era como padrino de él, lo llevó a la armada, logró que él entrara. Incluso una edad que todavía no era permitida. En 1858 ingresa a la primera promoción de la escuela naval. Eran 26 niños, de los cuales egresan 19. Entre ellos, Carlos Cóndel, Juan José La Torre y Luis Uribe, cuasi hermano de Arturo Pratt. Posteriormente, la historia conocerá a estos 19 niños como el curso de los héroes. Cuando él ingresa a la escuela naval, era un niñito de campo. Y cuando entra entonces su amigo Luis Uribe, eso puede ser una fotografía notable, que Luis Uribe está muy canchero mirando. Y Pratt mirando, sorprendido a la cámara, nunca había visto una cámara. Entonces, este niño, uno comienza a ver las observaciones del primer año. El cadete Pratt, muy niño, perezoso al hotel profesor. Después, el cadete Pratt no hace nada. Entonces, cosas que lo hacen muy simpáticos. Pero, a partir del segundo año de la escuela naval, es realmente una cosa impresionante. Las notas comienzan a subir en una forma muy notable. Según sus compañeros y profesores, Pratt es tremendamente tímido. Cuesta sacarle palabra y solo se explaya cuando escribe. Aunque es un alumno minucioso y ordenado, su cuerpo delgado y frágil no lo acompaña. Tiene que esforzarse mucho más que sus compañeros para ser un atleta. Es por eso que en sus ratos libres, levanta pesadas barras de hierro y somete su cuerpo a espartanas exigencias físicas. Pratt se embarca en la Esmeralda por primera vez a los 12 años. Atrás queda su infancia, su madre y su tío. Arriba del barco no hay diferencias de edad y debe hacer las mismas tareas que hoy realizan los marinos que se embarcan a la edad de 19 años. El almirante Toledo ingresó a la escuela naval a los 18 años inspirado en el ejemplo de Pratt. La primera vez que uno se embarca, la colección de cosas novedosas que uno tiene realmente lo asombra y lo asustan. Por sobre todo, dominan los ruidos. Los pitos, los ruidos de los mástiles, el ruido de las velas, al cual uno se va acostumbrando de a poco. Después es el buque que lo va cautivando de una forma tal que al final es como parte de uno mismo. Durante el viaje Pratt moldea su carácter en la disciplina y la obediencia. Pero para él obediencia no significa aceptar la injusticia. A los 15 años, junto a sus compañeros, se insubordina contra una medida que considera injusta. Goñi, que era el director, en este caso, de la escuela naval, ordena a todos estos guardiamarinas, que el guardiamarino es el oficial que recién se inicia en su carrera naval, a ponerse bajo las órdenes del contramaestre, que el contramaestre es un personal de gente de mar de la tripulación, que es, en ese caso, uno de los más antiguos de la dotación del buque. Estos guardiamarinas, ¿cierto?, dicen que ellos no se... plantean que no se van a poner bajo las órdenes del contramaestre, puesto que él es un personal de gente de mar, y ellos muy jóvenes serán, pero a la larga son oficiales. En una oportunidad se reveló este curso de los héroes, porque había un sargento que los hacía marchar por el pito. Entonces dijeron que eso era denigrante, de cómo tenían que recibir órdenes con un pito y no con palabras. No obstante, Goñi, hombre extremadamente duro, digamos, sus decisiones, con fama, ¿cierto?, de ser un personaje muy severo, los condena, por así decirlo de algún modo, a permanecer seis meses a bordo del Pontón Valdíguez, en Valparaíso, arrestados. Así que esa fue una de las primeras experiencias de Pratt como oficial de marina. En sus escasos momentos libres, mientras sus compañeros duermen o bromean, Pratt busca en el barco un lugar solitario para dedicarse con pasión a leer. Durante toda su vida será un lector empedernido, pero especialmente en la Esmeralda lee novelas e historia, preparándose para el destino que lo espera, luchar por su patria. En 1865 Pratt tiene 17 años. Ha navegado por el sur y el norte. Conoce perfectamente la técnica del abordaje. Muy de moda en esa época, pero ni él ni sus compañeros han participado en una batalla. Su oportunidad surge en la guerra entre Chile y España por el dominio del Pacífico. Pratt realiza un viaje de rutina en la Esmeralda cuando a la altura de Papudo se topan con el navío español de Covadonga. En este combate Pratt realiza su primer abordaje. Como resultado, la Covadonga es incorporada a la flota chilena y Pratt recibe su primera condecoración. Sus superiores están sorprendidos de que a su edad haya mantenido la tranquilidad y el aplomo en todo momento. Los siguientes años los pasa embarcado. La vida de Marino ha logrado apasionarlo, pero no llena todos sus anhelos. En las noches estrelladas, Pratt sueña con encontrar un alma gemela, una mujer a quien amar. Lo que Pratt no sabe es que esa mujer existe. Se llama Carmela Carvajal, tiene 16 años y vive en el mismo barrio que él, en Valparaíso. Arturo conoció a Carmela en una de estas tertulias en la casa de los Chacón. Ahí inició su romance, como que él la vio y se enamoró y fue recíproco. Es un amor muy romántico. Cuando se conocen, Pratt pasa largas horas embarcado. Aún así, se las ingenia para que las cartas de amor que escribe Carmela lleguen a Valparaíso. La joven no demora en responderle. Sabe que en la lejanía, Arturo necesita del dulce aliento que ella le envía. Pero aquellas cartas solo hablan de amor. Carmela es una joven instruida y gran lectora. A través de la correspondencia, descubren que son el uno para el otro y sueñan con estar juntos un día. Pero Pratt no gana lo suficiente para mantener a su madre y casarse con Carmela. El día que lo ascienden a Capitán de Corbeta, corre a su casa y le propone matrimonio. La pareja se casa el 5 de mayo de 1873 en la iglesia del Espíritu Santo o de San Agustín, en Valparaíso. Diez meses más tarde, nace su primera hija, Carmela de la Concepción. Pratt no alcanza a regalonearla cuando debe embarcarse a Mejillones. Bueno, y resulta que esta guaguita se enfermó. Entonces, Doña Carmela le escribe a él contándole que está enferma y la guaguita se murió. Pero ella, para no causarle pena a la distancia, que era un sufrimiento estéril en el fondo, porque no iban a estar ahí para acogerse el uno al otro, no le cuenta que se ha muerto. Entonces, como que lo mantiene con una esperanza. Y a los pocos días, él recibe el pésame de otro señor. Y ahí recién se entera de que su hija se había muerto. Entonces, eso te refleja un poco cómo era Doña Carmela también con él. Porque no es solamente que él fuera así de noble y de cuidadoso y espiritual, sino que ella con él también. Cuando Pratt recibe la noticia de que su primera hija ha muerto y su esposa está sola con su pena, decide realizar un antiguo sueño. Estudiar derecho. Es quizás una forma de estar más cerca de Carmela. Esta es la Plaza Sotomayor de Valparaíso hoy. Aquí, a menos de media cuadra, está el Monumento a Pratt. Y el que está a mis espaldas es el Palacio de Tribunales. Una curiosa coincidencia, porque Pratt, que ya tenía una carrera como marino, decide estudiar derecho. Lo hace motivado primero por su inquietud intelectual, por este afán de ir siempre más allá, pero también por una profunda convicción social. Yo pienso que él estudió leyes por influencia de don Jacinto Chacón, que era abogado. Un abogado bastante prestigioso en la época. Hay varios libros escritos por él. Y yo creo que la influencia de Jacinto Chacón y la inquietud intelectual de Arturo Pratt, que era muy grande, lo lleva dentro de sus horas libres, digamos que no son muchas, a estudiar derecho en la Universidad de Chile. Los estudios de derecho fueron muy difíciles. La universidad en esa época no enseñaba a distancia. Los cursos de distancia aparecen después. Pratt es una excepción de estos cursos por tuición, en la cual tenía que ir a la corte a dar sus exámenes. Entonces, y lo hace, a bordo de la Esmeralda, en dificultades, navegando, siendo oficial en la Escuela Naval. Y esto le causa a él como un problema bastante serio de salud. Porque el daeris y pela, que es una enfermedad nerviosa, le hace caer el pelo. Y se transformó en un calvo prematuro. Pero eso es un producto de su estudio. Carmela lo alienta a estudiar, en sus horas libres. Pratt muestra en sus estudios un profundo interés moral por las condiciones de su pueblo y el perfeccionamiento de la República. De hecho, su tesis de grado contiene observaciones para mejorar la ley de elecciones. La memoria de prueba que versa sobre la ley electoral vigente, en ella Pratt critica a los partidos. Y critica al partidismo. Porque dice que se transforman de unos representantes del pueblo en representantes de ellos mismos. Y por ello, entonces, lo que él aboga al término de esta memoria que fue premiada con las máximas distinciones, en esta memoria él aboga porque en política lo políticamente correcto sea reemplazado por lo moralmente correcto. Esta cualidad moral de Pratt se extendería más tarde a sus hombres durante la batalla y a todo Chile a través del tiempo. Porque Pratt es con toda certeza el héroe de nuestra historia con mayor arraigo popular. Hoy, este ejemplo provoca recogimiento a todo aquel que observa el monumento a los héroes de Iquique. Ello es especialmente significativo entre los descendientes de un héroe, como el ministro de defensa José Goñi, cuyo tío abuelo sirvió bajo las órdenes de Arturo Pratt durante el combate. Un gran orgullo, de verdad. Y por otro lado, en alguna medida también una responsabilidad de ser descendiente de estos caballeros, de este señor que estuvo allí y que en ese momento, como dirían los lolos, se la jugó. Se la jugó. Así es. Y después, con los años, ha ido asumiendo un carácter más, ¿cómo llamarlo? Más emotivo esta vinculación con este señor de que se hablaba cuando chico. Y se tienta a unificar todo, la figura familiar, la figura emocional con el personaje histórico. Y es un proceso, por lo menos, para mí, así o así. Juan Goñi no era un oficial de línea, sino parte del personal administrativo. Pero durante la batalla combatió y se ganó con todo derecho su lugar junto a Pratt en el Panteón de los Héroes. La vida de Pratt continúa. El matrimonio tiene dos hijos más, Blanca y Arturo. Carmela aspira que su esposo deje la marina y se dedique exclusivamente a la abogacía. Pratt no es capaz de dejar la armada a la que entró con 10 años de edad y en la que había templado su carácter. A lo largo de toda su vida, Pratt se caracterizó siempre por ir un paso más allá de lo que se le había exigido y por ser intelectualmente muy curioso. Por eso, y pese a su corta edad, fue profesor, subdirector y luego director de la escuela naval. Pratt va siempre más allá de sus obligaciones. Muchos de sus alumnos aprendieron en libros traducidos por él mismo, fuera de sus horas de trabajo, ya que en aquellos días escaseaban los textos de estudio. Hay algunos relatos, por ejemplo, el del de Ricardo Amengual, que fue su alumno que dice que Pratt lo habrá visto reír en tres ocasiones en un año. Entonces, representa un tipo bastante serio. En 1878, mientras Pratt trabaja en la escuela naval, Chile y Argentina entran en conflicto por los límites australes. El gobierno decide aprovechar la experiencia de Pratt y le encarga una misión sumamente delicada. es enviado como agente confidencial para indagar la capacidad bélica de Argentina. Los argentinos habían autorizado a una barca inglesa de la Demonshauer a cargar carbón en Putarela y nosotros se lo impedimos. Con lo cual, entonces, eso fue tomado como un acto inamistoso, puesto que la Argentina tenía pretensiones sobre el extremo austral y de forma, entonces, que el gobierno vio con claridad que nuestro principal conflicto iba a ser con Argentina. Sin embargo, ahí ve usted que el conflicto fue con Perú y Bolivia. Mientras Pratt cumple su misión en Buenos Aires, Chile enfrenta un nuevo conflicto que de la mano de Pratt cambiará para siempre la fisonomía del continente. La guerra que Chile esperaba no sería con Argentina. Al norte de nuestro país, el Salitre, la gran riqueza escondida en el desierto, sería el detonante de la crisis. Por aquel entonces, Chile limitaba al norte con Bolivia y nuestro territorio llegaba hasta poco más allá de Taltal. Los yacimientos se situaban en las provincias de Tarapacá, que entonces era peruana, y Antofagasta, que era boliviana. Según expertos estadounidenses, estaban evaluados en 400 millones de pesos de la época. Esta riqueza comenzó a ser explotada cada vez con mayor fuerza por trabajadores y empresarios chilenos. En 1866, Chile y Bolivia acuerdan explotar en partes iguales el guano y los minerales que se ubican entre los paralelos 23 y 25. En 1874, un nuevo tratado estipula que durante 25 años no se aumentarán los impuestos por derechos de exportación ni los tributos a empresas, personas o capitales chilenos. Y aunque el desierto florece gracias al trabajo de los chilenos, una amenaza se cierne sobre este desarrollo. Un año antes, Perú y Bolivia habían firmado un pacto militar secreto. Y cuando en 1878 Bolivia viola el acuerdo con Chile, la rivalidad histórica entre los tres países se desata. Bueno, fundamentalmente una rivalidad económica por el control del mercado que en un principio fue del virreinato peruano, que era la unidad natural, geográfica, cultural, política, que se dio en el periodo colonial e incluso postcolonial. Tanto Chile como Perú se formaron económicamente mirándose el uno al otro dentro de ese mercado virreinal. Eso dio como resultado la guerra contra la confederación y más a largo plazo por el asunto del control del salitre en la guerra del pacífico. Claro que no solo habían intereses chilenos y peruanos en juego, o bolivianos también en juego, sino intereses de aquellas potencias nórdicas que habían hecho inversiones tanto en Perú como en Chile, poco en Bolivia, de carácter comercial. Entonces de hecho fue una guerra que se produjo por muy complicados intereses económicos, chilenos, peruanos, ingleses y europeos en general. Cuando Pratt vuelve, todos los barcos de la flota ya han sido asignados y él se ve obligado a quedarse en tierra. Herido en su amor propio, cuelga su uniforme y se niega a usarlo en público, pues considera que su deber como marino es estar en la primera línea de combate. Me da vergüenza salir a la calle con traje de oficial así que lo dejo en la oficina. La gente se daría cuenta que estoy aquí mientras mis compañeros han ido a luchar. Ahora doña Carmela que quería que se retirara porque le tenía terror a la guerra y le tenía terror a que su esposo muriera en cualquier circunstancia estaba muy contenta. Pero resulta que Pratt se afirmó como abogado y se afirmó como oficial de la marina y luego vino, claro, vino el inicio de la guerra. Pratt ha zanjado sus dudas. Si alguna vez pensó en retirarse de la marina para dedicarse a la abogacía, la guerra le ha dado una respuesta. Es, ha sido y siempre será marino antes que abogado. Pero Pratt no recibe el mando de un barco sino la misión de informar el bloqueo chileno de Iquique a las autoridades peruanas. El 5 de abril de 1879 Pratt recibe el encargo de comunicar a las autoridades peruanas que el puerto de Iquique había sido puesto bajo bloqueo de la escuadra chilena. Pese a que este edificio y todo esto era territorio peruano, Pratt desembarca en el muelle, se niega a ser escoltado por un militar peruano y camina hasta acá en medio de un gentío que apenas lo dejaba avanzar. Baja solo, baja sin escoltar. El bote es peruano, llega el capitán de puerto peruano, él se embarca en el bote y lo trae en un bote peruano. No viene con escoltar, con nada. Hay un gentío curioso en la salida del puerto que pudo haber generado algún tipo de conflicto, sin embargo fueron muy respetuosos, abrieron el paso a Pratt y Pratt entró sin ningún problema al edificio de La Habana. Es una persona que sobre un metro ochenta ya es imponente un hombre metro ochenta a la época y con un porte con su mejor tenida de gala baja al puerto y con una mirada muy estoica que obviamente solamente por el porte impida el respeto. Apenas podía andar por el entremedio de tanto curioso que se me ponía casi por delante para mirar al enviado. Sin embargo estuvieron moderados y ninguna manifestación hostil se dejó ir. Él no podía saber que menos de seis semanas después iba a quedar a cargo del bloqueo y que serían estos militares peruanos los que lo obligarían a cambiar su estrategia en medio del combate naval de Quique. El sentido del deber de Pratt su consecuencia sin límites impresionan no solo a sus superiores sino también a los civiles. No hay ciudad pueblo o localidad de Chile donde no se le haya rendido homenaje un busto una calle una escuela que lleve su nombre. La personalidad de Pratt comienza a partir de ese minuto a ser estudiada pero detalle por detalle y sabe usted quienes son los más rigurosos y los más críticos en investigar la vida de Pratt los profesores y se consideran con una imagen tan esplendorosa que son ellos los que crearon el desfile frente a los monumentos Zapata del 21 de mayo no la marina los profesores dijeron este ejemplo es el que necesitamos. Es en Iquique donde más se le recuerda la noche del 20 de mayo una romería popular por toda la ciudad inicia las festividades miles de iquiqueños se integran al desfile. el violín del guardia marino Ernesto Riquelme sonó por última vez en la esmeralda la noche previa al combate en aquella oportunidad Pratt y sus oficiales se reunieron para cenar brindar y conversar sobre sus familiares y los eventos por venir hoy 129 años más tarde cada 20 de mayo los marinos de todo Chile se reúnen para evocar y conmemorar aquel último encuentro de Pratt con sus oficiales Yo el primer punto que quiero aquí manifestar y lo digo en mis palabras después para dar inicio a este tradicional evento es que tiene que ser un ambiente cálido y de amistad porque estoy convencido que esa noche lo que se vivió en la vigilia de la esmeralda fue un ambiente de camaradería y amistad entre amigos en que estaban disfrutando lo que hacían ellos tradicionalmente en sus cámaras oficiales conversar la conmemoración y homenaje continúa el propio 21 un desfile de todas las ramas de las fuerzas armadas ante las autoridades civiles y la población hasta las ofrendas florales que son arrojadas en la boya que indica el lugar exacto del hundimiento de la esmeralda son momentos emotivos que nos recuerdan que Pratt el héroe persiste en honor al último tiro disparado por la gloriosa corbeta esmeralda con la salva cargar sin pegar la vía por la pasilla ¡Atención! ¡Fuebe! Pratt llega a Iquique con los barcos Aptao y Covalonga la flota chilena cumple con el bloqueo al puerto peruano estando allí consigue que el comandante Williams le asigne el mando de la esmeralda desde que entra a la escuela naval la vida de Pratt está asociada para bien o para mal con la esmeralda como si este barco fuese parte de su destino la primera vez que aborda la esmeralda en 1860 es a la edad de 12 años aquí recibe la terrible noticia de la muerte de Carmelita su primera hija cuatro años antes del combate naval de Iquique arriesga su vida para salvar a la esmeralda de un naufragio definitivo en el puerto de Valparaíso a causa de una tormenta ahora nuevamente está en la esmeralda como capitán el combate de Iquique está lleno de pequeños hechos que pudieron haber cambiado la historia de Pratt pero el destino y la necesidad no lo quieren así mientras la esmeralda y la covadonga quedan a cargo del bloqueo de Iquique Williams y Thompson zarpan con el resto de la flota para dar un audaz golpe contra la flota peruana en el Callao y en Iquique estaban los buques fundamentalmente porque de ahí salía el guano y el saliche y en segundo término porque resultaba evidente que en una guerra contra Chile el Perú tenía que fortificarse más al sur de manera entonces que Iquique era realmente vital lo que los marinos chilenos ignoran es que los dos barcos más importantes de la flota peruana el Huaca y la Independencia abandonan el Callao y navegan rumbo a Arica en este escenario con toda la flota chilena navegando hacia el norte y solo dos débiles embarcaciones en Iquique toda la costa chilena yacía indefensa ante un eventual ataque peruano realizado desde el mar una posibilidad que se volvería demasiado real gracias a la noche y la nieve en ese trayecto desde Callao y la escuadra chilena habiendo puesto rumbo hacia el norte es que se cruzan sin verse y pasan la escuadra chilena hacia el norte y la escuadra peruana hacia el sur sin toparse es el 20 de mayo de 1879 y Prat envía su última carta a Carmela Carvajal nada nuevo y quizás mucho hasta ahora el dinero que van son 100 pesos no necesita mandarme paños tengo demasiados un beso a mis chiquitines y un abrazo para ti por la noche en la pequeña reunión que se celebra en la esmeralda Prat brinda porque mañana cuando la flota chilena ataque el Callao será un gran día para Chile es el 21 de mayo de 1879 a las 7 y cuarto de la mañana un vigía avista los humos de dos barcos el Huáscar y la Independencia el reconocimiento que hace la Covabonga de los humos que aparecen hacia el norte es debido a un marinero que había estado en el Perú porque la mayor parte de la gente jamás había visto los humos peruanes avistaron los humos al norte y eso permitió a Condell dar la alarma con un cañonazo y alertar a la esmeralda que se encontraba un poco más al interior que venían dos buques y que eran los enemigos y al reconocerlo entonces Condell vuelve con su buque a comunicarle a Prat el resultado de su investigación la primera preocupación de Prat son sus humos ordena que la tripulación al morse el soldado que no come es un muy mal soldado así que los ejércitos se arrastran sobre sus estómagos decía Napoleón lo primero que hay que hacer es desayunar y los desayunos de esa época eran bastante contundentes era como un almuerzo almuerzan e inmediatamente entonces los reúnen hay testimonios que indican que se abrocha el uniforme de Gala guarda la fotografía de Carmela y sus dos hijos en su bolsillo la reliquia del corazón de Jesús el escapulario del Carmen un pañuelo de hilo blanco y una medalla de la purísima por último empuña la espada de fondo se escucha el zafarrancho de combate la suerte está echada el héroe y su destino se ven las caras frente a frente muchachos la contienda es desigual pero ánimo y valor nuestra bandera nuestra bandera no se ha arreado nunca ante el enemigo pero pues que no sea esta la ocasión de hacerlo y espero no sea esta la ocasión de hacerlo y si muero mis oficiales sabrán cumplir con su deber ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! el valor de la arenga a través de la acción naval es tremendamente importante la arenga de Nelson en Trafalgar fue impactante toda la gente Inglaterra espera que todos cumplan con su deber ¡Fantástico! la arenga de la plata es más o menos similar ya se ha lanzado el primer golpe de adrenalina si usted quiere ¡Pah! y a partir de ese minuto nadie de los que está a bordo tiene el más mínimo deseo durante eso aquí hay que cumplir hasta el final y vamos a emular al comandante la arenga no solo movilizaría a los que participaron en la batalla para el profesor de historia Carlos Díaz sus palabras pasarían a formar parte del alma nacional es probablemente la mejor arenga de combate de toda la historia registrada con un brevísima cinco frases y con una enorme densidad de sentido y con ello primero los preparó para enfrentar la muerte y a la vez a los sobrevivientes les dio una estructura para su recuerdo que es lo que pasó como historia Pratt se comunica por megáfono con Condell para recordarle las instrucciones del almirante Williams de situar los barcos chilenos entre los barcos peruanos e Iquique Williams piensa que las embarcaciones peruanas no se atreverán a disparar por miedo a herir a la población civil El análisis táctico de Pratt permite una posibilidad bastante buena en poder enfrentar en una mejor condición a estos buques y como lo hace es posicionándose en un lugar en que la artillería adversaria le puede hacer el mínimo daño por temor a poder bombardear su propio territorio y por otro lado lo hace evitando las mayores profundidades para evitar que el Huáscar los colonie A las 8 y cuarto de la mañana la primera bala de cañón lanzada por el Huáscar explota entre la covadonga y la Esmeralda y deben separarse Punta Reza que está un poco más allá de Iquique si no estamos hablando de distancia muy grande y en el caso de la Esmeralda la Esmeralda no puede hacer ni tomar la misma estrategia por su velocidad la situación cambia cuando los peruanos en tierra mueven sus fuerzas hacia el puerto y comienzan a disparar sobre el navío chileno cuando la Esmeralda queda en los fuegos dos hechos que marcarían el combate se suceden apenas la Esmeralda empieza a moverse para evitar los disparos desde tierra la caldera estalla a partir de entonces su velocidad será poco mayor que la de un hombre caminando y Grau se da cuenta de que el buque chileno no está protegido por torpedos y puede coloniar ellos pensaban que había un sector de de torpedos una una zona en que había un peligro para ellos de torpedos así que cuando la Esmeralda se abandona esa posición producto de la fusilidad de costa en ese entonces a Grau se les facilita bastante las cosas y la decisión de coloniarlo lo tranquiliza los proyectiles del Huáscar no dan en el blanco pero los de la Esmeralda consiguen acertar en la cubierta y mantienen a raya el avance de Grau pero la potencia de los buques es una condición que no se puede ignorar el combate es desigual la Esmeralda es un buque y el Huáscar es un barco que corresponde a la última línea moderna que ha llegado hace 5 años y que realmente es un modelo de lo que los americanos construyeron con el título de monitor muy baja presentación vale decir está muy muy escondido muy a ras de agua es muy difícil pegarle y en segundo tema con una artillería bastante eficaz de manera que estos cañones de 300 libras que tenía él que corresponde a 150 kilos cada granada pero el comandante del Huáscar sabe que si los artilleros chilenos son mejores él tiene a su disposición un gigantesco ariete de metal contra un frágil casco de madera entonces ¿qué ocurrió? en vez de pegarle el Esmeralda los tiros caían en la población y eso hace entonces que a medida que vaya pasando la mañana Grau se impaciente y decide entonces provocar el abordaje Grau ve su oportunidad y ordena avanzar a toda velocidad la situación se vuelve insostenible quizás previendo el final Pratt ordena que toda la documentación importante del barco sea destruida en ese momento las funciones que él cumple por instrucciones del capitán Pratt fue preocuparse de destruir la documentación y lo que él hace al momento de inicio del combate es justamente bajar a la oficina del propio capitán Pratt y tomar y tomar toda la documentación que pudiera ser útil en ese momento para el enemigo en combate y destruirla y la que no podía destruir ponerla en una bolsa y tirarla al mar cuando el espolón del monitor impacta la esmeralda Pratt se encuentra con que medio metro más abajo está la cubierta del huasca esta es su oportunidad Pratt salta al abordaje y él de acuerdo con la consigna es lo que tenía que hacer el comandante salta al abordaje y lo sigue el máximo de su tripulación pero en el momento del contacto y al disparar los cañones a toca penoles ¿qué ocurre? el resto no escuchó Pratt ha dado la orden pero el corneta que debía dar el toque de abordaje yace en la cubierta con la cabeza destrozada Pratt sabe que si no lo oyen pueden verlo pasa por entre los cabos y las jarcias y pone el pie sin vacilar sobre la proa del huasca este Grau hombre habilísimo es el mejor hombre que pudo tener el Perú para sus circunstancias y realmente un gran marino en ese momento despegó se lo llevó para impedir que el resto pudiera embarcarse en la cubierta sin embargo el combate naval de Iquique no termina aquí el ejemplo de Pratt hace que los tripulantes de la Esmeralda se sobrepongan a la tragedia Uribe reúne a la tripulación y Riquelme los arenga nuestro comandante ha muerto y es necesario vengarlo y sin embargo Uribe manda clavar el pabellón negro en la punta del mesana que se llama o sea eso significa que no se rendía pararon a una distancia de 10 metros de modo que lo que produjeron fue una carnicería terrible se calcula que en el segundo abordaje había más de 100 muertos en cubierta imagínense usted el espectáculo de esto usted no podía caminar por la cubierta usted se refalaba en la sangre a las 12.10 después del tercer espolonazo la Esmeralda hace 1 el guardia marina Ernesto Riquelme dispara el último queñonazo sobreviven 68 tripulantes 147 han muerto la muerte de Prat y sus hombres no es en vano sin apoyo de la independencia encallada en punta gruesa el Huáscar desiste de su objetivo de atacar los indefensos puertos chilenos además para mirar estas acciones no hay que separarlas estas corresponden a un todo de conjunto porque punta gruesa que es el éxito de Conden es inseparable de Iquique que es la gloria de Prat ambos los dos constituyen el eje fundamental para poder entender la campaña naval que se inicia a partir de ese momento y que termina con la derrota del Perú nada había sido fácil en la vida de Prat el camino hacia su eterno descanso también estaría lleno de dificultades Prat Prat murió donde se ve la última fila de goletas al caer la noche de ese 21 de mayo su cuerpo y el de Serrano fueron traídos hasta este muelle que prácticamente no ha cambiado desde aquel entonces en Iquique ya no quedaban chilenos y sus cuerpos fueron llevados primero a la aduana y luego al hospital donde dos ciudadanos españoles se harían cargo de ellos si nada fue fácil durante la vida de Arturo Prat después de su muerte el camino hacia el eterno descanso también estuvo lleno de dificultades su cuerpo fue traído hasta acá en un ataúd construido con madera barata en una carroza arrendada y en un cortejo integrado solo por extranjeros acompañan al funeral se puede decir de alguna forma cinco españoles un gibralteño un inglés un francés y los tres portugueses que habían con esta comitiva ¿Ningún chileno? Ningún chileno por supuesto los chilenos habían sido expulsados el día estaban siendo expulsados por la declaración de hierba obviamente y una vez aquí debieron enfrentarse a un ambiente francamente hostilio los peruanos que estaban enterrando a sus oficiales empezaron a tirar piedras y terrones a estos extranjeros que estaban enterrando al patio serrano por lo que tuvieron que abandonar el recinto y horas más tarde volver prácticamente en Australia para terminar con su trabajo en 1881 estando Iquique en manos de los chilenos los restos de aldeas Serrano y Prat se trasladan a la iglesia parroquial dos años después un voraz incendio afecta al templo un grupo de voluntarios desafía las llamas para salvaguardar los restos hoy Arturo Prat y sus hombres están enterrados en un mausoleo en Valparaíso cuando la noticia de la acción heroica de Prat es conocida en Santiago y en el resto del país el pueblo ansioso y entusiasta se vuelca a los cuarteles y se embarca para ir al norte a luchar por Chile de 2000 voluntarios que se presentaron antes de morir Prat en los dos años siguientes suben a 20.000 la hazaña de Prat es reproducida en los periódicos europeos despertando la simpatía general y la desmoralización de nuestros enemigos Prat no ganó el combate naval de Iquique pero su ejemplo y valor llevaron a Chile a la victoria en la guerra del pacífico Prat es un héroe unánimemente todos los chilenos nos referimos a Arturo Prat Chacón como nuestro héroe nadie puede llegar a ser un héroe si es que antes no lo ha sido en su vida en su corazón de manera que el descubrimiento del héroe que hacen los profesores en su época posterior a la muerte de Prat lo ubican como al hombre que no busca la gloria es un tema importantísimo porque muchos piensan que los héroes son aquellos que buscan la gloria sobre todo el cine norteamericano nos ha regalado ese tipo de personajes que van y se inmolan delante de los japoneses y normalmente siempre salen vivos en este caso Prat no busca la inmolación Prat no busca el ser el centro de todo Prat practica un extraordinario y raro amor por el deber él entregó todo lo que tenía por el país y sintió que no tenía otra opción que hacer lo que hizo y nosotros sentimos que hizo lo correcto porque aunque esa batalla haya sido perdida su gesto fue lo que logró que se gana de la guerra yo creo que el heroísmo de Prat que de cierto modo es indiscutible tiene que ver con su consistencia moral tiene que ver con su ética digamos de cumplimiento del deber no solo digamos en las tareas militares o navales digamos que le correspondían como capitán de regata sino también como ser humano frente a su madre frente a su esposo frente a su familia frente a sus iguales yo creo que era un hombre íntegro y en ese sentido claro cumplía los requisitos propios de un gran republicano en el corazón de cada chileno está anclada la esmeralda y en el alma de Chile está grabada la figura de Prat porque todo chileno sabe que aunque la contienda sea desigual nunca hay que arrear el pabellón Prat era un hombre como usted o como yo pero hizo su vida de manera distinta siempre luchó por alcanzar niveles más altos en el amor a su familia en el cumplimiento del deber en sus estudios o por su país para Prat no existían los límites Prat murió joven como una llama que se apagó demasiado pronto pero que quemó todo lo que estaba a su alrededor su muerte fue la victoria más rotunda de Chile en la guerra del pacífico nos construyó como nación nos marcó como país Prat lo hizo nadie lo hizo tanto y nadie lo hizo mejor para los chilenos Prat es más que un ser apasionado un indomable un luchador o un revolucionario para nosotros Prat es un héroe y es sin lugar a dudas el más grande de todos los chilenos la de Rafael Cabá sin duda que fue una arenga al mejor estilo de Arturo Prat veamos el veredicto de ustedes con los votos que nos han enviado durante el programa ¿se mantiene o no se mantiene el liderazgo del héroe de Iquique? ahí lo tenemos en el primer puesto Arturo Prat con un 33% segundo lugar para Salvador Allende con un 29% tercer lugar Alberto Hurtado con un 11% Víctor Jara en el cuarto puesto con un 9% quinto lugar para Manuel Rodríguez con un 4% sexto puesto Pablo Neruda con un 4% José Miguel Carrera en el séptimo lugar con un 3% octavo puesto para Lautaro con un 3% noveno para Violeta Parra con un 2% y décimo Gabriela Mistral con un 2% así es debutó con un 22% hace 3 semanas y esta noche Prat llegó al 33% de ustedes depende que el héroe de Iquique siga primero en esta tabla de posiciones o sea superado por otros candidatos el documental que acabamos de presentar pueden verlo desde mañana en el sitio web de Educar Chile donde también pueden visitar y participar en el blog que el Colegio Arturo Prat de Constitución mantiene al día con debates y más información sobre nuestro gran chileno de hoy no dejen de votar por sus favoritos cuando quieran por internet por teléfono cambiando de opinión incluso aprovechamos de felicitar al ganador del notebook de hoy su número está ahí saliendo en pantalla eso es la invitación queda hecha para juntarnos el próximo miércoles y también para que nos visiten en la página web Grandeschilenos.cl donde aparte de votar encontrarán muchas otras formas de ser parte de los grandes chilenos de nuestra historia buenas noches la invitación de nuestra historia la invitación de nuestra historia Gracias por ver el video.